Aquí está este jovencito que dijo él que es mandado por Marlos Scarlett, para que lo conozcan, miren este joven que lo están utilizando, un joven ahí que lo están utilizando, en contra de la iglesia y del pueblo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Reinaldo. Reinaldo se llama, Reinaldo. Ok, este es Reinaldo, es del Alacrán y es uno de los jóvenes que capturaron aquí en la iglesia, ya ese es un sacrilegio lo que están haciendo. Adentro. Arriba de la iglesia. Ahora había que ver quién andaba, porque dicen que ponieron varios de la iglesia. ¿Quién andaba? Dicen que andaban unos profesores que están... ¿Cómo se llaman los profesores? ¿Cómo se llaman los profesores? Miren... ¿Quién andaba un chico? Chico. ¿Sigue? Chico. 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 Dicen que anda un profesor que llama Chico. Este es uno de los que dicen que mandó Marlon Escalera. Nosotros nos encargamos aquí. No, 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 no se va. Vayan a cuidar allá, hombre. No se va, se quita seguro.